Hola. Mi nombre es Juan Carlos. Para nosotros, por ejemplo, que trabajamos en la área de la zona de la zona de la zona, tenemos una contaminación de los otros, a donde le pude. Realmente le pude al médico, al médico, al médico, al médico, para hacer el apoyo, el apoyo económico, para poder el apoyo de los muchos. Esto es todo con la necesidad de manera rápida en la vida, en la vida, en la vida. Otro punto es programar los programas de inversión continua. ¿Qué significa esto? Como ya estábamos comentando, el programa de inversión continua significa que el programa de inversión de inversión es capacitado a las personas que se encuentran en el área de trabajo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Lo que se llama es la multidimensionalidad. Cuando se está en el universo de un producto de todo otro organizado, ¿qué significa esto? Que todos nosotros, incluyendo las personas que nos han funcionado, 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 Tienen que saber cómo, si de ellos no van a... van a... van a tener... alguna vez, una exposición, un trabajo, o simplemente una fiesta, para ver que el tipo de gente lo va a ayudar. La otra forma es... el grupo de la red. Muchas gracias. Gracias, den spontaneous. No II, tenemos que esperar a todos los de los de las комнаuras que nos han funcionado, es decir que... despues de... escuchar una vez, como estar atendiendo a un tema m ушi... Es decir que... vamos a hablar... No need membro, Gracias.